Con amor Hoy yo vengo ante ti, oh mi señor Vengo a suplicarte tantas cosas Quiero que tú me llenes de tu amor Quiero que tú me llenes de tu paz Solo tú, mi Dios, solo tú, mi Rey Solo tú me das las cosas que yo te pido, mi señor Solo tú, mi Dios, solo tú, mi Rey Solo tú eres mi amigo, mi roca eterna, mi Salvador Solo tú Solo tú Vengo a darte las gracias Porque tú me has dado la dicha de ser feliz También quiero que sepas que te amo Y te ofrezco mi canto una vez más Solo tú, mi Dios, solo tú, mi Rey Solo tú me das las cosas que yo te pido, mi Señor Solo tú, mi Dios, solo tú, mi Rey Solo tú eres mi amigo, mi roca eterna, mi Salvador Solo tú, mi Dios, solo tú, mi Rey Solo tú eres mi amigo, mi roca eterna, mi Salvador Solo tú Solo tú, mi Dios, solo tú, mi Dios Solo tú eres mi amigo, mi roca eterna, mi Salvador Solo tú, mi Dios, solo tú, mi Dios, solo tú Solo tú, mi Dios, solo tú, mi Dios, solo tú, mi amor En este día quiero platicar con Dios y darle gracias por esta salvación Si por su gracia infinita me salvó, hoy sacrificio de alabanza ofrezco yo Yo siempre anduve por la senda de tinieblas y presionera del pecado caminé Él es la luz que me pudo iluminar, el paro eterno que me hizo descansar Querido amigo te invito a conocer, algo en Jesús que mi vida rescató Que también te puede transformar, si tú le aceptas ahora como yo Si tú también quieres platicar con Dios, el buen pastor que nos da la salvación Si tú le aceptas y abres tu corazón, serás dichoso y tendrás de su perdón Querido amigo te invito a conocer, algo en Jesús que mi vida rescató A mí también te puede transformar, si tú le aceptas ahora como yo Si tú le aceptas ahora como yo Habla señora mi alma, habla tu dulce voz Susurran tiernas notas, susurran tiernas notas, tus notas de amor Mi corazón está, presto a escuchar tu voz Espero mi alma llenes de construcción y fe Hablame dulce voz, ya la victoria es tuya, no tendré más temor Hablame cada día, habla en tu tierna voz Susurra en mis oídos, tus notas de amor Habla a tus hijos siempre, danos tu santidad Llénanos de tu gozo, enséñanos a orar A ti consagro todo, viviendo para ti Ven a tu reino pronto, muestra tu rostro aquí Hablame dulce voz, ya la victoria es tuya, no tendré más temor Hablame cada día, habla en tu tierna voz Susurra en mis oídos, tus notas de amor Abre a tus hijos siempre Danos tu santidad, llénanos de tu gozo Enseñanos a orar A ti consagro todo, viviendo para ti Ven a tu reino pronto, muestra tu rostro aquí Hablame dulce voz, hablame con amor Ya la victoria es tuya, no tendré más temor Hablame cada día, habla en tu tierna voz Susurra en mis oídos, tus notas de amor Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Óyeme, tú que vives sin la salvación Si no sabes quien te da perdón Es Jesús de Nazaret Es Jesús de Nazaret Dime, tú que vives sin la salvación Dime tú, que te queda de tanto pecar Si a tus amigos vas a acompañar En el fuego infernal ¡Suscríbete al canal! Yo también, por un tiempo por el mundo fui Pero Cristo me sacó de allí Y me dio la salvación Ay, yo también, por un tiempo por el mundo fui Pero Cristo me sacó de allí Y me dio la salvación Dime tú, que te queda de tanto pecar Si a tus amigos vas a acompañar En el fuego infernal Dime tú, que te queda de tanto pecar Si a tus amigos vas a acompañar En el fuego infernal ¡Suscríbete al canal! 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 Mi salvador La sombra de la noche se aproxima Y en ella el tentador se echará No me dejes sola en el camino Ayúdame, ayúdame Hasta llegar Quédate señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para tu sol Hazlo, tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador Música Contigo la jornada se hace corta No abrace ni el sol patigará Si en el mar las bolas me amenazan Tú sobre ellas majestuoso andarás Quédate señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para tu sol Hazlo, hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador Acéptalo, acéptalo mi salvador Música Música Qué grande amor Jesús Mostró en la cruz Mostró en la cruz Sublime amor que nos trajo La salvación que fonda para expresarle Al mundo su amor Al mundo su amor Muriendo en una cruz Nunca, nunca podré pagarle Amor de Dios Amor tan sublime Amor de Dios Es amor de verdad Amor de Dios Que se entregó por completo Amor de Dios Amor, amor de Dios Que grande amor Jesús Mostró en la cruz Sanando las heridas De mi corazón Nunca, nunca podré pagarle Esta gran acción No quiero mirar atrás Solo, solo quiero alabarle Amor de Dios Amor tan sublime Amor de Dios Es amor de Dios Amor de Dios Amor de Dios Amor, amor de Dios Amor de Dios Amor tan sublime Amor de Dios Amor es amor de Dios Amor de Dios Amor de Dios, es amor de verdad Amor de Dios, que se entregó por completo Amor de Dios, amor, amor de Dios Amor de Dios, amor tan sublime Amor de Dios Hoy vengo a cantarle, que me dio la vida A Cristo Rey de Paz Por Él tengo las fuerzas, por Él tengo la vida Que no es nada más A todos mis hermanos, amigos y ancianos Les quiero invitar A que cantemos todos juntos A Cristo Rey de Reyes A Cristo Rey de Paz A que cantemos todos juntos A Cristo Rey de Reyes A Cristo Rey de Paz Cantemos todos juntos al Señor Y levantemos en alto nuestra voz Cantemos todos juntos al Señor Y gritemos que Cristo vive hoy Hoy vengo a cantarle, que me dio la vida A Cristo Rey de Paz Por Él tengo las fuerzas, por Él tengo la vida Y no es nada más Y no es nada más A todos mis hermanos, amigos y ancianos Les quiero invito a cantarle, que me dio la vida Y no es nada más A que cantemos todos juntos A Cristo Rey de Paz 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 También quiero, oh Dios Que me ayudes a mí A obedecer tu palabra Lléname de valor Lléname de poder Lléname de poder Y así poder vencer Lléname Señor Con tu Espíritu Santo Límpiame Señor Con tu preciosa sangre Que yo sin tu presencia, mi Dios, yo no soy nada Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo Límpiame, Señor, con tu preciosa sangre Que yo sin tu presencia, mi Dios, yo no soy nada Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo Límpiame, Señor, con tu preciosa sangre Que yo sin tu presencia, mi Dios, yo no soy nada Que yo sin tu presencia, mi Dios, yo no soy nada Tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza Tú eres lo que yo más quiero en la vida Tú eres quien me ha sanado Tú eres quien me ha libertado Tú eres quien me ha guardado de todo mal Tú eres, tú eres, el que siempre va conmigo Tú eres, tú eres, la rosa de Sanón Tú eres, tú eres, el lirio de los valles Tú eres, tú eres, Jesús, mi gran amor Tú eres, tú eres, mi refugio Tú eres, tú eres, el que siempre va conmigo Tú eres, mi refugio Tú eres mi fortaleza, eres lo que yo más quiero en la vida Tú eres quien me ha sanado, tú eres quien me ha libertado Tú eres quien me ha guardado de todo mal Tú eres, tú eres el que siempre va conmigo Tú eres, tú eres la rosa de Sanón Tú eres, tú eres el lirio de los valles Tú eres, tú eres Jesús mi gran amor Tú eres, tú eres el que siempre va conmigo Tú eres, tú eres la rosa de Sanón Tú eres, tú eres el que siempre va conmigo Tú eres, tú eres Jesús mi salvador Música Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Y solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial El Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Música Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Pero que felicidad, pero que felicidad ¡Pero qué felicidad! Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial.